Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no te voy a recordar Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver Volver, volver, volver En la rueda del amor Voy a jugar mi partida Quiero ganar este albor Seré el dueño de tu vida En la rueda del amor En la rueda del amor Lo mejor de nuestras vidas Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta Si quisieras darle vuelta Lo mejor de nuestras vidas Lo mejor de nuestras vidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda No permitas que se pierda En la rueda del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta Si quisieras darle vuelta Si quisieras darle vuelta La rueda del corazón Ganaríamos la partida La rueda del amor Apostaré en lo que pido Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal Ay, 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 amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Y al ras de tu escote Y luego de tu lunar Sonidos como gastito Ay, ay, amor Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza, pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Si me hubieras dicho que era Esa nuestra despedida, todavía estaría besándote Implorándote, ya no me ahondarás la herida Todavía estaría implorándote No me amargarás la vida Pero ahora ya no sé Pero ahora ya lo sé Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdichado Si me hubieras dicho que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Pero ahora ya lo ves Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Hoy mi mundo está al revés Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdichado Si me hubieras dicho que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Se me hizo tarde la vida Me entretuvieron Me entretuvieron tus brazos Fue tu pasión desmedida La que detuvo mis pasos No reanudé mi partida Por frecuentar tu regazo Fue tu pasión desmedida La que detuvo mis pasos Se me hizo tarde la vida Fui envejeciendo Fui envejeciendo a tu lado Fui envejeciendo a tu lado Sobre tu lecho dormida Mi juventud se ha quedado A tu mejilla encendida Mi beso sigue estampado Se me hizo tarde la vida Pero a tu cuerpo abrazado Se me hizo tarde la vida Aunque llegue con el alba La edad la llevo prendida En la solapa de mi alma De aquella prisa vivida Solo me queda la calma Se me hizo tarde la vida Aunque llegue con el alba La edad la llevo prendida En la solapa del alma Se me hizo tarde la vida Aunque llegue con el alba Aunque llegue con el alba La edad la llevo prendida En la solapa de mi alma De aquella prisa vivida Solo me queda la calma Solo me queda la calma Se me hizo tarde la vida Aunque llegue con el alba La edad la llevo prendida En la solapa del alma Ponte el banquito que pedí No vuelvo a amar No vuelvo a amar Mi amor Mi amor En las pasiones No vuelvo a amar A tan crueles corazones No vuelvo a amar No vuelvo a amar Jamás 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 Porque el amor es una ave pasajera que atormenta y entorpece el pensamiento. No vuelvo a amar ni a sentir lo que ahora siento. No vuelvo a amar jamás, jamás, jamás. Porque el amor es una ave pasajera. Que aniquila y entorpece el pensamiento. No vuelvo a amar ni a sentir lo que ahora siento. No vuelvo a amar jamás, jamás. Jamás. Gracias. 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 ¿Cuálicia. Withi? Perdóname por dejarte. Pero no te quiero como yo pensaba. Adiós, Pazzi. ¡Gracias! El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Mirando como tú? Mirando como tú ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que en ardecer de esperas que lleguen? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú, como tú? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres? Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me mires, no suspires No me llames, no me llames No me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto de amor Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto Eres secreto de amor ¡Ay! Este secreto Este secreto ¡Eh! 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 Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo, que castigo Que dolor, que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria ¡Ay! 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 ¡Este secreto! ¡Ay! ¡Que me ha puesto tan discreto! ¡Ay! ¡Que me ha puesto tan discreto! ¡Ay! 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 Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer ¡Ay! ¡Ay! Hoy te recuerdo al amanecer ¡Ay! El ritmo de la vida ¡Ay! 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 que era diferente cuando estaba tú ¡Ay! El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Yo sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Que era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y vives Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo con tristeza En mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas? ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas? ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas? Por qué le das tantas vueltas y te evitas Monroe ? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dices sinceramente que me has dejado de amar, descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar. Cuida de tu vida en tu camino. Yo siempre te diré adiós por ti. Por ese corazón me me dio tanto, pero acabo mintando y lo perdí. Música Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir. Música Te puedes ir, ya lo ves. Cuida de tu vida en tu camino. Música Yo siempre te diré adiós por ti. Música Pero acabo mintando y lo perdí. Música 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 Pero acabo mintando y lo perdí. Música 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 Porque el amor es una depasajera que aniquila y entorpece el pensamiento, no vuelvo a amar ni a sentir lo que ahora siento, no vuelvo a amar jamás, jamás, jamás Muchas gracias Gracias No vuelvo a amar Con tan profundo anhelo, ni a cautivar Mi amor, en las pasiones no vuelvo a amar A tan crueles corazones, no vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Jamás, jamás, jamás Que atormenta y entorpece el pensamiento, no vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento, no vuelvo a amar Jamás, jamás Jamás, jamás 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 Porque el amor es una de pasajeras que aniquilas Ni entorpece el pensamiento, no vuelvo a amar Ni a sentir lo que ahora siento, no vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás